Silvia, solamente queremos que nos cuente para que la gente allá en casa sepa ¿Qué opina usted acerca de la caza y la matanza de cebras y rinocerontes que hay en el Petén? ¿Qué recomienda usted? ¿Que lo hagan? ¿Que no lo hagan? ¿Qué nos recomienda? Atención, las cebras y los rinocerontes son especies que únicamente se pueden encontrar en las selvas africanas y no en territorio guatemalteco Pues que no lo hagan porque es mal, porque es de la naturaleza Y está muy mal que los maten ¿Y qué va a pasar si se nos terminan los rinocerontes allá en el Petén? Nos quedamos sin rinocerontes Vaya, no encuentro fallas en zoológica Nos quedamos sin rinocerontes, dijo que usted le dé a estas personas para que ya no maten las cebras y los rinocerontes Ah, pues que no les hagan daño porque ellos son animalitos y necesitan vivir Exactamente, muy agradecido por su consejo También quiere ver ballenas, quiere ver delfines Cuénteme, se siente contento porque nos van a traer la mitad del lago de Izabal aquí al zoológico para que podamos ver animales marinos también Piensa, piensa, piensa ¡Ya está! Esto es calidad porque se ven los pingüiles Les trae uno al ver los animalitos O sea que usted sí estaría de acuerdo en que trajeran la mitad también del océano para ver ballenas Bien, estaría de acuerdo para que traigan más animales para que se llena más aquí Ah, eso está bastante bien Entonces usted sí está de acuerdo con que se traigan la mitad del océano Sí Muy bien y ya para terminar, nada más una preguntita más Usted sabe de que el zoológico está creciendo, está muy moderno Y nosotros quisiéramos saber si usted estaría de acuerdo ¿Cree que sería bonito que trajeran desde allá del Congo un tiranosaurio Rex? Un tiranosaurio Rex Para que hiciera una jaula gigante que la gente pudiera conocer al tiranosaurio Atención, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años Y el tiranosaurio Rex era uno de ellos Ah, bien, está bien Ajá ¿Cree usted que sería peligroso traer al tiranosaurio? Te digo que no ¿Está bien enjaulado o no? Ah, no, si está bien enjaulado no pasa nada Pero si no lo tienen bien enjaulado tal vez sí está peligroso para las personas ¿Sería peligroso que nos quieran traer aquí ya al tiranosaurio Rex para que la gente lo pueda conocer en vivo ya? ¿En vivo? Bueno, no, tal vez no Sería muy bueno, ¿verdad? Bueno, sí o no, sí ¿Usted cree que sería peligroso? Eh, no porque están en las jaulas, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿podríamos traer más chipiscuilos o usted cree que no? Los benditos chipiscuilos no existen, señor Sí, traer más variedad ¿Los chipiscuilos serían una buena opción? No lo creo ¿No lo cree? ¿Usted cree que los chipiscuilos serían una buena opción? No No, muy bien, de acuerdo, entonces vamos a saludar ya a la gente Ya nos vamos a despedir en casita Vamos a mandarle un saludo con nuestra manita Y enviarle un saludo porque esto es una broma de En la Mira ¡Con cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!